Cerca de 80 familias de la comunidad de Santana se encuentran sin el suministro de agua potable, toda vez que la bomba que suministra y extrae obviamente el vital líquido para cada uno de los hogares, volvió a descomponerse. Apenas transcurrían cerca de 20 días que se había cambiado con una inversión de 50 mil pesos, del cual habían colaborado cada familia 500 pesos. Esto generó una serie de inconformidades por parte de los vecinos, al grado de que generó una reunión inmediata con el titular precisamente de dicho departamento de distribución, quien dio a conocer que la garantía de la bomba que se compró se perdió de manera inmediata, toda vez que la bomba sufrió daños que no estaban contemplados dentro de los beneficios de garantía. Por esta situación se requieren cerca de 12 mil pesos para reponerle la bomba, de lo contrario seguirán sin agua. Los vecinos cansados de seguir cooperando y también cansados de que hay muchos morosos que no quieren pagar, tomaron la determinación de solicitar al gobierno municipal su contribución para ver con cuánto los pudiera apoyar. Hasta estos momentos hay personas que tienen norias de bajo gasto que son con las que están supliendo las necesidades, no solamente de agua para los hogares, sino también para el suministro de las vacas que tienen, algunos de ellos. Así lo dio a conocer uno de los campesinos de este lugar. ¿Tu noria ahorita los está auxiliando? Sí, es la que nos auxilia. ¿Siempre la usa o siempre? No, siempre. Bueno, la usamos para los animales. ¿Para alimentar los animales? ¿Y la potable es para la casa? Para la casa, pero ahorita que no hay potable, pues la usamos para... ¿Cuánto tienen sin agua, don? ¿Cuánto tendremos, profe? ¿Vale? ¿Cuánto tendremos? Unos ocho días. ¿Sin agua potable? Sí, ahorita. Yo creo que sí. Por ahí unos ocho, diez días, no me acuerdo. Pero ya tenían rato porque no servía la bomba, ¿no? Y luego la arreglaron. Sí, ya no estaba sin agua, que se quemó la bomba y luego ya la pusieron de nuevo y ahorita se volvió a quemar de nuevo. ¿Y la noria sí da agüita, don? Sí, sí, sí. Afortunadamente. Sí, afortunadamente. ¿Hay mucha gente con norias aquí en Santana? Pues no tantos. Pero sí, como que era así, hay pocillos. Pero el pobre que no tiene, pues le anda batallando para... ¿Hasta dónde van? ¿Hasta Santanita, por ahí? No. ¿O ahorita los que no tienen? No, no, pues hay aquí mismo de los pocillos, ahí a veces les pasa uno... ¿Pero ahora que se viene la seca, no se vacían las norias? No, pues no se han vaciado, ya tienen tiempo que no se han vaciado. Bien. Sí, sí, ya tenemos un buen rato que no se vacían. Con imágenes de Julio César Caseñón para el Grupo Radiofónico B15, informó Humberto Cázares.